¿Qué es el paso de Agua Negra? Juan Coquimbo, una proyección política también desde la perspectiva de cómo el Estado se va transformando y las necesidades que requiere asumir para enfrentar el año 2010 con éxito, lo que implica la puesta en marcha de este proyecto. A su vez, como la visión académica nos deja fuera aquellos puntos de vista que de alguna u otra manera marcan un contrapunto respecto de un megaproyecto como este, también voy a describir opiniones que nos hacen reflexionar también en cuanto a aquellos aspectos que nosotros debiéramos considerar. Es un trabajo que se ha venido desarrollando, diría, en distintas instancias de la provincia de Coquimbo y la región, digamos, en la región de Coquimbo. Considera esfuerzos investigativos desde el gobierno, pasando por universidades, por fondos de investigación, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!